Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas tardes a todos, querida audiencia, qué gusto estar con ustedes otra vez un sábado por la tarde. Les acompañaremos de las 2 a las 4 para otro programa de Inversiones Inmobiliarias aquí en Imagen Radio y TV Multicas. Yo soy Karim Goudiabi, por supuesto su conductor, y como siempre es un placer desarrollar para ustedes todo el contenido relevante sobre lo que está pasando en la industria inmobiliaria. Nosotros apasionados justamente por este sector, pues les preparamos 2 horas de contenido excepcional bajo un formato de oportunidades de inversión, donde también van a poder conocer expertos del sector involucrados en la construcción, por ejemplo, o en la comercialización de bienes raíces. Suelo decir que este programa es un programa de educación financiera donde les ayudamos a poder tomar el control de su destino, les ayudamos a poder crear el camino hacia su libertad financiera o la creación de su patrimonio inmobiliario. ¿Quién estará conmigo hoy? Pues en la sección de Construyendo México nos acompaña el ingeniero Oscar Solis Yepes, el director general de Aconza, es una empresa de servicios profesionales de consultoría en administración de la construcción. Él viene a compartir con nosotros las evoluciones de las metodologías de construcción. Además, estará en la sección de Bajo la Lupa nuestra compañera Ruby Calderón Martínez, es directora de la REA Inmobiliaria y Hipotecaria de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Viene a platicar sobre el séptimo simposio inmobiliario de la Canaco, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre. Y en nuestra sección de Joyas de Inversión nos acompañará Mariana Royce, asesora inmobiliaria de Néximo. Ella nos va a compartir más bien una oportunidad excepcional de inversión en Puebla. Se llaman Casas en Venta Rottenberg. Tenemos mucho, mucho, mucho más en nuestro programa. Les invitamos a estar con nosotros durante las programas dos horas. Contáctenme a través de nuestras redes sociales. Síganme, de hecho, a través de mis redes sociales. Arroba Karim Néximo. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn o Twitter. Equipo, nos lanzamos. Arrancamos nuestro programa de inversiones inmobiliarias como cada sábado de las 12 a las 4. Platicamos de desarrollo personal y platicamos de la oportunidad para cada uno de ustedes de poder justamente aprender del sector inmobiliario. Y suelo decir que todo, todo, todo en la vida es bien. Y hoy, de camino aquí al estudio, justamente escuché uno de mis podcasts favoritos. Es un nuevo podcast organizado por, o más bien creado por Andrés Barrios. Se llama Todo es Real Estate. Y habla justamente de que el bien en raíces está en nuestra vida siempre. Nacimos en una, nacimos en un hospital que es una casa. En realidad nos vamos muy rápidamente a una casa después. Hacemos nuestra familia, hacemos crecer nuestra familia en nuestra casa. Morimos muchas veces en nuestra casa. Tenemos, usamos escuelas, hospitales, cementarios, que son canchas, que son en realidad bienes raíces. Y la gente no se da cuenta que fundamentalmente casi toda, toda, toda la riqueza de este mundo pues está de manera u otra relacionada con el sector inmobiliario. Y una de las grandes sabidurías de este mundo ha sido para muchos de poder aprender o más bien saber cómo ganar dinero con los bienes raíces o de hacer dinero con los bienes raíces. Pero a veces no sabemos por dónde empezar. Y en la Masterclass es justamente lo que les enseñemos. Y quien está conmigo esta tarde es Juan Carlos Moreno, el director de la Masterclass. Justamente más tarde en el estudio estará contigo Juan Carlos una ex alumna que se llama Mariana Royce. Escúchenla, por favor. Ella vendrá a presentar un programa de vivienda en Puebla que capto en exclusiva y que hoy viene a comercializar. Y fundamentalmente el objetivo de la Masterclass es justamente de ayudar a la gente a poder crecer así. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Karim? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Karim, no podíamos iniciar mejor este programa que con este análisis que haces de los bienes raíces. Yo recuerdo cuando inicié mi carrera, digamos, de trabajo, era asesor de servicios funerarios a perpetuidad. Y ahora que lo mencionas me hace mucho clic que realmente es bienes raíces. Evidentemente vendíamos con dolor porque una casa pues es la felicidad, ¿no? La venta de una perpetuidad pues es dolor. Pero a final de cuentas tiene razón, se gestiona de la misma manera. Y me he dado cuenta en todos estos años que una de las claves principales para la movilidad social pues es la capacitación. Y cuando hablamos de capacitación en bienes raíces con nuestra Masterclass Inmobiliaria hablamos de dar el primer paso fuerte, el primer paso sólido para iniciar en una de las industrias de mayor crecimiento, de mayor estabilidad y que te aseguro, Karim, que nunca se va a terminar. Esta Masterclass Inmobiliaria nos invita a conocer el proceso de venta, nos invita a conocer el mercado a atender y nos invita también a analizar y poder iniciar un negocio inmobiliario exitoso, Karim. Para mí es sumamente importante, equipo. Quiero que entiendan cómo crear un negocio inmobiliario. Creo que es clave que entiendan cómo hacer dinero con los bienes raíces. La mejor manera para hacerlo es empezar, siempre digo, comercializando propiedades porque esto te permite hacer dinero sin invertir dinero o sin tener mucho dinero. Y el retorno puede ser extremadamente alto. La manera de hacerlo es de entender cuál es el método, cuál es el proceso y es justamente lo que vemos en la Masterclass. ¿Por qué no expliquemos paso a paso qué pasa en la Masterclass y por qué es un entrenamiento práctico que permite a más de la mitad de los participantes de salir ya con sus primeras citas el lunes que sigue justamente la Masterclass? Claro que sí, Karim. La Masterclass la definimos como un entrenamiento de tipo comercial y como entrenamiento estamos hablando que tenemos conocimiento pero también llevamos a la práctica y a la acción que es el gran diferenciador de nuestra sesión Masterclass. Ahora, esta sesión está dividida en tres grandes módulos. Iniciamos conociendo el proceso de venta de un bien inmueble. ¿Por qué es importante conocer el proceso de venta? Porque todo va a ser una venta. Si yo tengo un proceso bien establecido, si tengo una metodología, si sé a dónde voy, es complicado no tener éxito. Entonces, es por eso que la Masterclass iniciamos con un proceso de comercialización, con la captación de tu primer bien inmueble. El 30% de nuestros participantes salen con una cita para captar su primer bien inmueble e inician con el pie derecho a la actividad. Posteriormente, Karim, vamos a ver que no solamente tenemos el brazo de negocio en la captación, sino también en la comercialización de diferentes usos de suelos, en este caso los terrenos. ¿Cómo poder identificar terrenos que me lleven a la inversión o me lleven a la plusvalía en determinado momento? Y vamos a cerrar con una parte importantísima en esta sesión que es el emprendimiento, la negociación y el marketing inmobiliario. El emprendimiento porque nosotros en nuestra Masterclass inmobiliaria incentivamos el emprendimiento de las personas para que se puedan tener tiempo y dinero a la vez. Pero también la negociación que va a ser importantísimo en todo el funnel. Todo el funnel de ventas va a ser negociación y yo tengo que tener herramientas que me permitan negociar en ese aspecto. Y por último, el marketing. Karim, ¿a quién le voy a vender? Me hacen mucho esta pregunta. Oye, yo veo que hay muchas casas en venta, pasan años y no se venden. No hay un mercado. Yo les digo, no, mercado sí hay. Lo que pasa es que se está atendiendo de mala forma. Si no, estás poniendo una lona fuera de esta propiedad, va a ser complicado que llegue el mercado. Tenemos que saber cuál es el nicho, cuál es el segmento que voy a atender. Y esto es lo que voy a ver en la Masterclass inmobiliaria. Karim, un entrenamiento súper intensivo de 10 horas en donde los expertos nos comparten no solamente conocimientos, sino sus experiencias que nos van a permitir no solo motivar, sino poder empezar un negocio inmobiliario exitoso desde el minuto uno. ¿Por qué te lo digo así, Karim? Porque desde el minuto uno se siente la energía y la transformación en un cambio de vida y paradigma cuando tenemos conceptos nuevos, frescos, pero sobre todo digeribles. Ahora, hablemos de las próximas fechas, por favor. Claro que sí, Karim. Vamos a estar el próximo 21 de octubre en Ciudad de México, próximo 11 de noviembre en la Ciudad de Monterrey y el próximo 2 de diciembre en la Ciudad de Guadalajara. Repito las fechas, 21 de octubre en Ciudad de México, 11 de noviembre en Monterrey y 2 de diciembre en Guadalajara. ¿Cómo hacer para ponernos en contacto contigo? Para todas las personas que estén interesadas en participar en nuestra Masterclass Inmobiliaria, por favor envíenos un mensaje de WhatsApp o una llamada perdida al 5633121314. Lo voy a repetir por si te agarré distraída, 5633121314. Una llamada perdida, un mensaje de WhatsApp. Y Karim, permíteme hacer, para todo tu auditorio que nos está escuchando, tenemos 10 becas al 50% para las personas que estén interesadas, específicamente y exclusivamente para tu auditorio. 10 becas al 50% llamando al 5633121314. Quisiera que nos hables un poco de los perfiles de las personas que participan a la Masterclass. Mariana, no sé si te acuerdas, ella estuvo con nosotros hace un año en la Masterclass de Puebla que organizamos en este momento. Ella es gerente de SPAS. Literalmente no tiene nada que ver con bienes raíces, pero siempre tenía un poco estas ganas de poder hacer dinero con los bienes raíces. Continúa operando su SPAS, de hecho. Pero hoy en día es una asesora inmobiliaria completa. Comercializa ahora 34 viviendas en Puebla. El valor total creo del proyecto debe estar cerca de los 50 millones de pesos. Son casas de 1.5 millones de pesos, hay 30 y tantos a vender. Entonces, una oportunidad tremenda de creación de dinero. Pero ¿cuáles son los perfiles que están con nosotros? Los perfiles académicos y los perfiles de trabajo son muy variados porque la actividad en bienes raíces es democrática. Pero tienen dos características principales nuestros participantes, Karim. Unos llegan porque ya están desesperados por el tema económico. Es decir, Juan Carlos no me está alcanzando el dinero. La actividad que estoy haciendo ya no me permite tener un crecimiento económico. Las deudas me están comiendo. Ya no estoy generando los ingresos que yo y mi familia necesitan. Pero por otro lado, también, Karim, viene el factor tiempo. Juan Carlos, yo sí tengo un buen empleo. Estoy consolidado, pero no tengo tiempo para mi familia. Estoy viajando mucho, me subo y me bajo tres, cuatro vuelos a la semana. Me estoy perdiendo cumpleaños, me estoy perdiendo fechas importantes. Y necesito tener tiempo para disfrutar de mi familia porque muchos ya lo común es que les está atacando el tema de salud. Entonces, esas son dos características importantes. Y lo que yo siempre les digo es, en el sector inmobiliario vas a poder combinar tiempo y dinero a la par. Es posible poder hacerlo, pero para eso necesitamos capacitación. Y la Masterclass es el primer paso. Masterclass en Viernes Raíces es el primer paso para poder iniciar con este, pues, que parecería un sueño, Karim, pero es bastante real. Vemos mucha gente que lo ha logrado, como el caso de Mariana, de tener tiempo y dinero. Además, es una actividad que es muy apasionante. Yo te puedo decir que ese es el perfil genérico de nuestros participantes. Y yo te invito a estar en esta Masterclass si quieres cambiar de vida. De verdad, es una actividad donde nunca te vas a aburrir. Y estás ayudando a personas a cumplir sueños importantes, sueños de mucho tiempo, el de poder conseguir su casa o el de poder vivir en la casa de su sueño cuando se trata de rentar. Y todo esto te lo hacen y te pagan por hacerlo. Imagínate, te dan bastante buenas comisiones. De hecho, si hablamos de los ingresos del asesor inmobiliario, ¿cuáles son? Aquí me voy a ver conservador, sin irme algo para no comprometerme, ¿sabes? Me voy a ir conservador. Imaginemos una propiedad promedio, 3 millones de pesos en un valor comercial. En la Masterclass incentiva a que lo mínimo a cobrar sea el 5% de comisión. Karim, estamos hablando que muy conservadoramente son ingresos de 150 mil pesos en un solo trato, en la venta de una propiedad promedio. Obviamente, dependiendo de las zonas en las que trabajemos, hay propiedades de diferentes valores comerciales. Pero 150 mil pesos en un solo trato, estamos muy, pero muy por arriba de la media de ingresos general. Estamos hablando que es un solo trato. ¿Qué tengo que hacer para llegar a estos procesos? Capacitarme. Dame, por favor, una vez más, fechas y condiciones, por favor, de contacto contigo. Claro que sí. Próximas fechas, 21 de octubre en Ciudad de México, 11 de noviembre en la Ciudad de Monterrey, y 2 de diciembre, ya para el cierre del año, Karim, en Guadalajara. Si tú estás interesado, interesada en participar en nuestra Masterclass de Enviendes Raíces, por favor, envíame un mensaje de WhatsApp o una llamada perdida al 56-33-12-13-14. Tenemos para ustedes 10 becas, 10 becas al 50%, a las 10 primeras personas que nos contacten, el equipo profesional de la Masterclass te va a estar dando toda la información que necesites, y esperarlos el 21 de octubre en Ciudad de México, 11 de noviembre en Monterrey, y 2 de diciembre en Guadalajara. Muy sencillo, equipo, contáctenos, 56-33-12-13-14. Yo les acompañaré personalmente en esta Masterclass, y les acompañaré después de la Masterclass con una mentoria, aunque siempre selecciono 3 o 4 participantes que acompaño durante el siguiente mes, después de la Masterclass, fue el caso para Mariana, fue el caso para Patricia, son personas que después han despegado muy, muy rápidamente, así que si te interesa, contáctanos ahora mismo, 56-33-12-13-14. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, nos vemos nosotros el próximo jueves, para otro programa de inversiones inmobiliarias, estaremos hablando contigo de la capacitación en el sector inmobiliario. Vamos al corte, equipo, regresamos. Continuamos en Joyas de Inversión, y no me van a creer, esta vez dejamos a descansar a Alejandra Sandoval, nuestra directora de ventas inmobiliarias para el programa de inversiones inmobiliarias. No, no la dejamos descansar, está cazando nuevas oportunidades, y estaré de vuelta ya pronto aquí en el programa. Quizás la van a ver en la segunda parte, de hecho, de nuestro programa. Pero ahora, pues, está buscando, apretando a los desarrolladores, y en su lugar tenemos a una gran asesora, Mariana Royce, que nos va a platicar de una gran oportunidad de inversión en la región de Puebla. Vamos a concentrarnos esta vez en casas en venta, se llama casas en venta en la región de Puebla, el prototipo, el desarrollo se llama Rottenberg, y nos va a platicar sobre todas las ventajas justamente de esta oportunidad. Mariana, te doy la bienvenida aquí al programa, y ahí mismo en el estudio en la Ciudad de México. Muchas gracias, Karim, estoy súper contenta de estar aquí, y ya lista para platicarte sobre... Vámonos entonces, dame todo con mucho punch, porque quiero que los que estén en Puebla se enteren de esta gran oportunidad de inversión. Claro que sí, Karim, mira, te platico. Residencial Rottenberg está localizado en San Lorenzo, Almecatla. Esto pertenece al municipio de Cautlancingo, en Puebla. Como dato importante, Karim, te cuento que es un fraccionamiento de 31 casas, y aún tenemos 24 casas disponibles listas para ser estrenadas. Si están buscando un gran estilo, si les gusta la arquitectura de Europa, esta casa seguro les va a encantar. Te iba a preguntar, el nombre de Rottenberg justamente se me hace así, entre alemán y holandés, ¿de dónde viene? Es alemán, de hecho, si googlean Rottenberg, van a encontrar un poblado alemán. Que se llama Rottenberg. Exacto, con una construcción súper parecida, es decir, tú entras al desarrollo y te transporta hacia Rottenberg, Alemania. Es un poco como vivir en el Valkirico, pero de Alemania. De Alemania, exacto. Qué bien, qué interesantes. Platícanos, ¿qué tipo de propiedad son? ¿Cuáles son los costos? ¿Dices que ya están listas para entrega? Sí, correcto, ya están listas para ser estrenadas, Karim. Súper. Bueno, tenemos un prototipo que empieza a partir de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos. Este prototipo cuenta con 72 metros cuadrados de terreno, 123 metros cuadrados de construcción. Y si ya quieren prácticamente hacer mudanza y que la casa esté lista para ser utilizada, tenemos un paquete que ya tenemos equipamiento con cocina, clóset, a partir de un millón quinientos cincuenta mil. Entonces, prácticamente, en resumen, serían estos dos precios. Es súper económico, uno punto cuatrocientos cincuenta. Como ya está construida la casa o la vivienda, entonces, ¿puedo hacer uso de mi crédito Infonavit, me imagino? Todos los créditos se aceptan, Karim. Entonces, tenemos también esa ventaja que si es Infonavit, si es Foviste, crédito bancario, ISFAM, el que el cliente tenga ya asignado, con mucho gusto también lo podemos canalizar al área correspondiente y facilitar todo ese tema de la compra. ¿Quién es el cliente protótipo, justamente, el cliente target para este tipo de vivienda? Claro que sí. Pues, mira, todas las personas que trabajen en lo que es la planta armadora Volkswagen, en parque industrial Finza, todos los parques industriales automotrices de Puebla, outlet, que tengan su trabajo cerca de la zona norte de Puebla, estamos en la zona límite de Puebla y Tlaxcala. Entonces, todas estas personas que tengan sus centros de trabajo por estas áreas, tenemos una conectividad muy buena con la autopista México-Puebla, Puebla-Tlaxcala, periférico ecológico. Entonces, tenemos una excelente ubicación del desarrollo. Hablemos de precio. Sabes que aquí en Inversiones Inmobiliarias y particularmente Joyas, nos aseguramos siempre de tener grandes ofertas para nuestro radioescucha. ¿Qué me puedes decir sobre el precio en comparación de los precios de la zona? ¿Y qué podemos hacer para que nuestros radioescuchas, nuestra comunidad de inversionistas aquí, te pueda contactar para agendar una visita? Claro que sí, Karin. Mira, pues te platico. La casa está distribuida en 123 metros cuadrados, te decía. Me gustaría contarte un poquito más rápidamente de cómo lo tenemos. Planta baja, vamos a encontrar cochera para un auto, sala, comedor, cocina, un patio trasero, tenemos un medio baño, primer nivel contamos con dos recámaras secundarias, con un baño completo, recámara principal con baño completo y tenemos en el segundo nivel algo que a todas las personas que han visitado Rottenburg les encanta y esto es un ático. Este ático, Karin, te puedo compartir que yo no lo he visto en absolutamente ninguna otra casa. Este ático tiene 40 metros cuadrados aproximadamente, puede ser adaptado como estudio, área de juegos, sala de TV, la cuarta recámara, tiene todas las instalaciones listas, toda la preparación también para tener ahí un tercer baño completo. Hay clientes que nos han pedido jacuzzi, cabe perfectamente, entonces es un área que puede ser aprovechada para la persona o la familia que adquiera esta casa. ¿Y entonces cuál es la oferta que nos puedes compartir? Que en estos 123 metros cuadrados con este tipo de construcción, la fachada, toda la información que yo les pueda compartir en el momento que me contacten, por un millón 450 que tenemos este precio por debajo de lo que se está ofertando en la zona. Eso es lo que te quería escuchar, equipo. Cada vez que van a estar contactándonos o aprovechando ofertas justamente de joyas de inversiones porque el precio ha sido negociado para que sea debajo del precio de mercado. Entonces, vamos a invitar a que se pongan en contacto con nosotros, Mariana. ¿Me vas a dar tu teléfono bien lento para que todos lo puedan escuchar? Claro que sí, Karen. Mi teléfono es... Me va a encantar darles toda la información en el siguiente número. Veintidós, veinticuatro, cero dos, setenta y siete, setenta y siete. Repítelo, por favor. Claro que sí. Veintidós, veinticuatro, cero dos, setenta y siete, setenta y siete. Súper, súper fácil. Entonces, veintidós, veinticuatro, cero dos, setenta y siete, setenta y siete. Correcto, Karen. Ahora, vamos a hablar un poco más, si quieres, de este proyecto. Estás a cargo justamente de la comercialización de este programa que se llama Rottenberg. ¿El dueño tenía algún apego a Alemania o cómo llegó a la definición del proyecto de esta manera? Pues, mira, es importante compartir esto. El dueño es proveedor de Volkswagen en cuestión de construcción de las naves industriales. Entonces, tenemos también una experiencia demasiado extensa por parte del constructor, del desarrollador. Y eso también nos da esa tranquilidad de cómo fueron construidas las casas. Y con la cercanía de Volkswagen, ¿no? Y con este tema también de la cercanía con Valkirico, que también es estilo europeo. Yo creo que encaja muy bien en la zona. Y si tienen el nivel de fiabilidad de Volkswagen en las casas, pues ya estás seguro de hacer una buena compra. Ahora, vamos a hacer un recap completo. ¿Qué tipo de casas, distribución, ubicación, precio y los diferenciadores, por favor, Mariana? Claro que sí. Tenemos casa de tres recámaras, que puede convertirse muy bien en una casa de cuatro recámaras. Contamos con acceso controlado en el desarrollo, los siete días de la semana, las 24 horas. Un área de juegos, un área de asadores también para poder tener reuniones familiares, sociales, en este ambiente importante ahí de las amenidades. Tenemos cercanía con planta armadora Volkswagen. Tenemos cercanía con parque industrial Finza, outlet. Muy cerca también de vialidades importantes. Una conectividad perfecta para México-Puebla, Puebla-Tlaxcala, sur, sureste. Muy cercano también a la Ciudad de México, que es el centro financiero también del país. Entonces, tenemos muchísimas ventajas con esta ubicación, Karin. Costo, 1.450 mil pesos para el modelo sin equipamiento. 1.550 con equipamiento. De cocina y closet, correcto. Y si queremos ponernos en contacto contigo. Por favor, llámenme, escríbanme en el 2224-02-7777. Ahora, ¿cuál es el proceso equipo que nosotros seguimos con cada uno de los programas que les compartimos aquí en Inversiones Inmobiliarias y particularmente en la sección de Joyas de Inversión? Nos sentamos con los asesores inmobiliarios a cargo del proyecto, nos sentamos con el desarrollador, hacemos un trabajo de revisión comercial y legal del proyecto. La revisión comercial es asegurarnos de que el producto sea de calidad, que haya sido bien pensado, que corresponda a lo que la zona espera, lo que necesita y la parte legal. Nos aseguramos de que todos los permisos estén en orden, que el contrato de compra-venta haya sido revisado por nuestros equipos y así facilitar el trabajo y la certeza, más bien la tranquilidad de nuestra comunidad de inversión. Aquí, la invitación que les hacemos, si están en la región de Puebla o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pensando en buscar una vivienda amplia para crecer su familia, es que se puedan poner en contacto con Mariana Reuss, quien nos viene a presentar estas casas que están en venta, el modelo Rutenberg, que se está justamente inspirando de la arquitectura alemana. Son casas de tres habitaciones con potencial de crecimiento a cuatro habitaciones, un precio de 1.450 mil pesos, la versión sin amueblar y 1.5 millones de pesos, la versión equipada, aunque no amueblada, pero equipada con el material de la cocina. Para ponerse en contacto con Mariana es muy sencillo para agendar una visita, para obtener más información, para poder recibir el brochure, o porque tienes una propiedad en venta en la zona de Puebla y quieres trabajar con Mariana, solo tienes que contactarla al 22-24-02-7777. Repito, es el 22-24-02-7777. Y esto les dará la oportunidad de poder conocer estas fantásticas casas modelo Rutenberg. ¿Nos recuerdas la ubicación una vez más, por favor? Claro que sí, están ubicadas en San Lorenzo del Mecatla, que es un municipio de Cotlancingo, en Puebla. Y si quieren corroborar todo esto que les hemos platicado, Karim, con mucho gusto los esperamos de lunes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, ahí en Residencial Rutenberg, para que puedan visitar, conocer las casas de manera física y les podamos brindar toda la información y el mejor servicio también para los clientes. No hay mejor manera de poder justamente aprovechar un domingo por la tarde de ir a visitar casas, es una de mis actividades favoritas. De hecho, muchísimas gracias Mariana por haber compartido con nosotros este proyecto Casas en Venta Rutenberg, recuerdo el teléfono 22-24-02-7777. Mariana, muchísimas gracias. Primera participación aquí en Joyas de Inversión. Felicidades y te esperamos pronto. Muchas gracias Karim, súper contenta de haber estado aquí en este momento contigo. Qué bueno, nosotros equipo, continuamos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, me pueden encontrar como arroba Karim Néximo, en Instagram o arroba Inversiones Inmobiliarias TV, en Instagram, LinkedIn, Facebook, estamos por todas partes. Compartan con nosotros su retroalimentación, díganos de qué quisieran que hablemos aquí en el programa y lo trabajaremos con todo gusto con el equipo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, en nuestra sección de Joyas de Inversión. Presten atención, la sección de Joyas de Inversión es la sección favorita de toda nuestra audiencia, cada sábado de las 2 a las 4. Estamos con Alejandra Sandoval, la directora de ventas de inversiones inmobiliarias aquí en Imagen Radio y con ella siempre platicamos de las zonas en las cuales tienes que invertir. Hoy Alejandra viene a compartir con nosotros noticias sobre la importancia que está tomando el estado de Yucatán en cuanto a las inversiones extranjeras y entonces lo que va a detonar un crecimiento inmobiliario importante. Ale, platícanos por favor. Hola Karim, buenas tardes. Gusto en saludar a la comunidad de inversionistas. Espero que ya estén listos todos para tener los datos más relevantes sobre precisamente las inversiones en Yucatán. Sin embargo Karim, hay que recordar que estuvimos juntos la última semana de mayo de este año en el evento The Real Estate Show y en este evento justamente estuvieron dos invitados principales que son Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo y por otro lado Mauricio Vila Dozal, el gobernador del estado de Yucatán. Me pareció bastante interesante Karim que estos dos gobernadores hayan sido invitados y hayan sido prioridad también para hablar justamente sobre la gestión, el desarrollo inmobiliario, el crecimiento inmobiliario precisamente en sus estados. Pero bueno, tomando como referente la asistencia del gobernador del estado de Yucatán, quiero decirte que el mensaje muy claro que dio ese día fue que estaba frente a cientos de desarrolladores a nivel nacional y el mensaje fue muy claro, fue quiero invitarlos a invertir en el estado, quiero invitarlos a accionar, quiero invitarlos a traer lo que tienen que traer para generar fuentes de empleo, fuentes de ingreso para el estado y creo que partiendo de ello Karim, en esta segunda nota informativa que saco a colación de lo que sucedió en el evento de The Real Estate Show, quiero comentar que Heineken va a invertir 8.700 millones de pesos para construir su octava planta en México, en Canacín, Karim particularmente, y esto es sumamente relevante si sacamos distancias de esta parte que además quiero comentar que es la zona industrial de Yucatán, hablamos de 45 a 54 minutos promedio de los terrenos residenciales que nosotros regularmente anunciamos en tu programa, que tú dirás, bueno, ¿cómo viene a impactar positivamente una planta a esta distancia o a este tiempo, una planta, reitero, en la zona industrial de los terrenos que regularmente hablamos? Entonces, creo que el impacto es muy claro Karim, pero también me queda muy claro que dada esta nota de además una muy buena fuente que tenemos periodística, pues me queda claro que el gobernador nuevamente está haciendo un trabajo extraordinario por recalcar y su compromiso, lo voy a decir literalmente, es realizar los enlaces con gobiernos locales para aprovechar las obras de infraestructura como el Tren Maya y la ruta del Istmo de Tehuantepec. Entonces, Karim, la audiencia debe entender y tener muy claro que hoy el desarrollo y la inversión inmobiliaria en el estado viene precisamente de un llamado, de un call to action que hace el gobernador a todos para financiar proyectos y que crezca y que detone la plusvalía en la región. A mí lo que más me gustó de escucharle a este gobernador es la claridad de visión que tenía para el desarrollo de su estado y una visión a 15 años, no una visión a 5 años, una visión a 15 años. He hablado con la comunidad inversionista sobre la falta de visión, Karim, porque a veces puedes tener el recurso, puedes estar en casa de bolsa, fondos de inversión, acciones, CETES, como la comunidad que nos escucha. Sin embargo, Karim, me parece que tener visión es entender que lo que estás comprando ahora en tierra en 10, 15, 20 años, posiblemente en menos de 10 años, Karim, se va a convertir en, te pongo un ejemplo, lo que sucedió en Playa del Carmen hace 40, 45 años. La gente que invirtió en tierra hubiese adquirido el triple de lo que adquirió si hubiese sabido hacia dónde iba el mercado inmobiliario en lugares como Playa del Carmen. Entonces, Karim, único momento para que se registren es sin costo, solo tienes que enviar un mensaje de WhatsApp y te regreso a la liga. El número es, por favor, pídele al copiloto que lo anote, es el 56-2802-1429-56, 2802-1429, terrenos a 12 minutos de una playa extraordinaria en Yucatán. Karim, me encantaría que pudieras compartir con esta comunidad de inversionistas antes de que me lance con lo que traje hoy para ellos. ¿Para ti qué es la visión en el sector inmobiliario? ¿Por qué es tan relevante tener visión? ¿Y por qué mucha gente no la tiene, Karim? Yo te diré que en realidad todos la tienen, pero pocos ejecutan. Y la clave es entender cómo creas patrimonio a mediano o largo plazo. Tener la disciplina de hacerlo. Y de verdad es difícil cuando te acercas a productos caros. Cuando ves el crecimiento del precio de la tierra, cuando ves el aumento de la demanda en el centro de las ciudades, pues hoy comprar una casa de 5, 6 o 7 millones de pesos no es para todos. Lo bueno de Yucatán es que todavía llegas en un momento donde puedes comprar tierra a muy buen costo. Y particularmente vía esta modalidad de terrenos de inversión que te dan lo que yo llamo el upside, es decir, el potencial de crecimiento exponencial en el valor de la tierra a pocos años. Y la semana pasada o la semana ontepasada, no me acuerdo, compartí casos de éxito muy concretos de piezas de tierra de terrenos de 300 metros cuadrados que en 3 años habían subido de precio un 350%. No existe otro rendimiento, no existe otro rendimiento que te permita hacer esto. No lo hay, perdón que te interrumpa, en departamentos. No lo hay. No lo hay en casas en preventas. No hay manera de llegar a este porcentaje. No hay. Por esta razón yo creo que cualquier persona sana en su mente que está interesada en desarrollar un patrimonio en bienes raíces debe de poseer tierra. Debe de intentar poseer también, por supuesto, activos que van a dar un rendimiento inmediato como una renta vacacional, una renta residencial, pero debe de tener tierra porque es lo que representa el mayor potencial de upside cuando y únicamente cuando sabes comprar de manera inteligente y segura jurídicamente. Es correcto, Karim. Y bueno, vamos a reflexionar. Es momento de reflexionar con toda tu comunidad de inversionistas, Karim. Es momento de entender por qué colocar nuestro dinero en el lugar adecuado, entender también los criterios de selección de un terreno, entender por qué unos destinos turísticos sí te dan un buen retorno de inversión, buena plusvalía, porque en algunos casos los porcentajes de proyección de plusvalía son más altos y en otros no. Todos estos criterios en un webinar completamente sin costo, o sea, para que lo sepan desde ahora, porque a veces nos escriben en redes y nos preguntan los costos. A ver, es un webinar abierto a 15 personas que se quieran registrar mañana domingo sin costo, 9 de la mañana o 10.30 de la mañana, y ahí vamos a explicar, Karim, cómo eliminamos esta brecha que nos dice necesitamos tener varios millones de pesos para poder comprar, para poder entrar en el sector bienes raíces. Y esto, Karim, es lo que hemos impulsado en tu programa Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio. Adquirir tierra no es para quienes tienen 2, 3, 5, 7 o más millones de pesos. Para toda la comunidad millenial, Karim, que por cierto ya no somos tan jóvenes, estamos entre 30 y 40 años de edad. Habla por ti, yo tengo 22. Perfecto, Karim. Pues bueno, para toda esta comunidad millenial, quiero hacer un llamado a ellos. O sea, sé que mi comunidad de inversionistas hoy son personas que están en, reitero, casa de bolsa, fotos de inversión, acciones, CETES. Pero a ver, atención comunidad de inversionistas, atención comunidad millenial, esta es tu oportunidad para invertir desde 115,500 pesos. Toma nota, por favor, porque te voy a dar el teléfono rápidamente. Es momento de anotar, es momento de hacer sonar la línea telefónica. Único momento para que se registren es sin costo, solo tienes que enviar un mensaje de WhatsApp y te regreso a la liga. El número es, por favor, pídele al copiloto que lo anote, es el 56-2802-1429-56-2802-1429. Terrenos a 12 minutos de una playa extraordinaria en Yucatán, Karim. Y es que el terreno, quiero que entres en una imagen conceptual. Vamos a llegar, Karim, de aquí, desde la Ciudad de México. Vamos a trasladarnos en una imagen conceptual, reitero, hasta Yucatán. Y vamos a entender, para todos los que vienen manejando, todos los que están en la oficina, en su casa, que podrías adquirir 350 metros cuadrados de tierra, por un costo de 115,500 pesos. Voy de nuevo, 350 metros cuadrados de extensión de tierra, en donde podrías construir una casa de 200 metros cuadrados, más una alberca, tu espacio para estacionamiento. Te vamos a dar descuentos, con lo cual va a quedar en 105,500 pesos tu terreno. Y vas a pagar un 20% de enganche de 21,100 pesos. Por favor, anótalo, para que después, cuando entres al webinar, lo puedas confirmar. Son 21,100 pesos del 20% de enganche. Atención a toda la comunidad de inversionistas. Y ahora les voy a compartir que tenemos varios esquemas de pago, y uno de ellos es 50% del financiamiento, ya te dije el 20 de enganche, luego el 50% de financiamiento diferido en 30 meses sin intereses, lo cual nos da mensualidades de 1,758.33. A ver, hay que reflexionar. Vas a pagar 30 meses sin intereses de 1,758.33, y un último pago del 30%, que corresponde a 31,650 pesos. Esto es al momento de la entrega y al momento de escriturar. No vendemos terrenos ejidales. Te lo voy a decir de una manera más precisa, porque ya es momento de darte el teléfono. Atención a toda la comunidad. No van a encontrar a 12 minutos de la playa que va a contar con un club de playa. Entonces, Karim, único momento para que se registren. También es sin costo, solo tienes que enviar un mensaje de WhatsApp y te regreso a la liga. El número es, por favor pídele al copiloto que lo anote, es el 56-2802-1429-56-2802-1429. Terrenos a 12 minutos de una playa extraordinaria en Yucatán. Karim, pues mañana vamos a platicar, vas a estar conmigo en el webinar, y vamos a platicar sobre por qué la falta de visión, no la falta de recurso, la falta de visión puede afectar de una manera muy importante a todas las personas que tienen el interés de crecer patrimonialmente. Nos vemos en este webinar, invito a todos justamente a visualizar, 340 metros cuadrados, tomen este espacio donde viven, si vives en Mérida, pero si vives en Monterrey, si vives en Guadalajara, si vives en la Ciudad de México, si vives en una de las ciudades grandes de México, en Puebla, por ejemplo, Querétaro, 340 metros es un gran, gran terreno. Te puedes construir una casa de una sola planta, 200 metros, una piscina, el costo de construcción va a ser nada, y vas a disfrutar, un gran espacio. Así que, te vemos justamente, Ale, en el webinar de mañana, justamente en compañía de nuestra comunidad de inversionistas. Vamos al corte, nosotros regresamos ahora mismo en Inversiones Inmobiliarias. No se vayan. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias y vamos a saltar en el tiempo con nuestra querida amiga Alejandra Sandoval, directora de Ventas de Inversiones Inmobiliarias. Es correcto, Karim. Oye, Karim, ¿no me pueden jubilar de la sección Joyas de Inversión? Porque son cerca de 1,700 inversionistas que están en Casa de Bolsa, Fondos de Inversión, Acciones y CETES. Y la pregunta es, Alejandra, ¿cómo podríamos ganar cuando invertimos en tierra? El primer punto de valor que necesito que todas las personas que están escuchando en este momento y que han tenido intención en invertir en Yucatán, vamos a empezar, por supuesto, a segregar a la audiencia. Atención, todas las personas que han tenido a Yucatán como Estado, como un referente extraordinario, que han tenido en el pasado intención de invertir, pero no lo han llevado a cabo por cualquier situación. Esta es la oportunidad de entender por qué el producto que voy a compartir es el producto que, en esencia, valdría la pena que ustedes voltearan a ver. Voy a invitarlos a mi webinar, el ABC de los terrenos residenciales en Yucatán, y les voy a compartir en este momento, Karim, el teléfono. Les voy a dar el número de teléfono y no tienen que tomar tiempo para enviar un WhatsApp, solo marca el número y te voy a compartir la liga de suma en este momento para que te puedas saludar mañana domingo, 12 del día. El teléfono es 56-2802-1429. El teléfono es 56-2802-1429. Y el primer punto, por favor, atención todos, si les es posible retener lo que les voy a compartir o anotarlo. El primer punto de valor es que un proyecto residencial en Yucatán es una oportunidad que reúne ciertos criterios o características. Lo primero, para segregar esta audiencia que me está escuchando en este momento, es que entiendan que un proyecto residencial, tal cual su nombre lo dice, es un espacio para ejecutar una vivienda, es un espacio para construir la casa de tus sueños, la casa de retiro, la casa de descanso con la familia, evitando que existan huecos en ese espacio. Es decir, que todos los vecinos que vas a tener en este espacio o en este complejo residencial están obligados a construir su casa. Y en ese sentido, tendrías que dejar de preocuparte, inversionista, es que habrá alineamientos de construcción, habrá reglamentos, habrá una serie de reglas o pasos a seguir para que todas las fachadas se vean homologadas. Y la última pregunta que ustedes me hacen en redes sociales es, Alejandra, ¿qué tanta obligatoriedad tiene la comunidad de inversionistas, precisamente de completar el proyecto de vivienda? Y aquí te lo digo, el primer punto, atención a toda la comunidad, el primer punto que tienes que validar es que todo el mundo esté obligado a construir para que luzca justamente como un espacio residencial. El segundo punto que te voy a decir, y aquí nuevamente pónganme atención porque los voy a invitar a un webinar y la información tal cual la explico en un periodo promedio de 30, 40 minutos, no se las van a decir en otro lugar, sobre todo, Karim, no un área comercial. Entonces, entendamos que el segundo punto de valor es justamente el rango de inversión. Cuando ustedes me preguntan, Alejandra, compártenos la ubicación o dinos la ubicación de los terrenos, yo les voy a compartir algo. Si ustedes no vienen a mi webinar en esta etapa de lanzamiento que está cercana o próxima a cerrarse, no van a volver a encontrar un proyecto residencial en esta ubicación por un promedio de cuatrocientos setenta y tantos mil pesos. Así que, atención comunidad de inversionistas, quiero que se queden con esto porque todos los proyectos residenciales que les ofrezcan en Yucatán, en la ubicación o el cuadrante que los tengo, Karim, no los van a poder conseguir por cuatrocientos setenta y tantos mil pesos. Y para que tengas un punto de comparación, desde ahora te comento, inversionista que me estás escuchando que te interesa Yucatán, que podrás encontrar terrenos con la competencia a partir de ochocientos y tantos mil o novecientos y tantos mil pesos de un mismo complejo residencial en donde no te van a explicar que el cuadrante va a incrementar o va a implicar un incremento en la cuota de mantenimiento, pero al mismo tiempo implicará cercanía con otros puntos en donde posiblemente no vas a tener la misma tranquilidad de realizar una reventa, de contar con un proyecto tres sesenta en donde, Karim, te llevamos de la mano para que puedas ejecutar tu vivienda. Ahí estoy llegando, Karim. Voy a invitarlos a mi webinar, el ABC de los terrenos residenciales en Yucatán y les voy a compartir en este momento, Karim, el teléfono. Les voy a dar el número de teléfono y no tienen que tomar tiempo para enviar un WhatsApp solo. Marca el número y te voy a compartir la liga de suma en este momento para que te puedas saludar mañana domingo, doce del día. El teléfono es cincuenta y seis veintiocho cero dos catorce veintinueve. El teléfono es cincuenta y seis veintiocho cero dos catorce veintinueve. Te estoy explicando atención a toda la comunidad de inversionistas asiduos del país que estén interesados en invertir en Yucatán. Te estoy invitando y te estoy explicando que en este proyecto nueve de cada diez inversionistas no viven esencialmente en Yucatán. Lo voy a repetir el dato, Karim. Nueve de cada diez inversionistas hoy no están comprando en el lugar en donde viven. Están comprando o invirtiendo en un proyecto turístico, en un destino diferente al lugar en donde viven. ¿Qué necesitamos entonces, inversionistas? Necesitamos un 360 en donde nos ayuden a construir nuestra vivienda, a saber todo sobre cotizaciones, sobre precios metros cuadrados de construcción. Y ahí quiero que me pongas mucha atención. El diferenciador de mis joyas de inversión es que desde que apartas el terreno hasta la entrega, me voy a quedar contigo para validar qué tiempos de entrega, cómo se entrega y todas las características y todas las cuestiones que vas a necesitar en cuanto a asesoría legal y asesoría por parte de un asesor inmobiliario. Todo eso es lo que precisamente valido, Karim. Y me parece que después de haber explicado los tres puntos de por qué razón este proyecto es una joya de inversión y es diferente a todos los proyectos residenciales que existen a nivel nacional, por esa razón, Karim, deberían venir a este webinar el ABC de los terrenos residenciales en Yucatán. Y, Karim, antes de que los invitemos a que estén con nosotros este domingo 12 del día, que descubran por qué, pónganme mucha atención, por qué este proyecto sí es el proyecto en el que deberían, de una manera completamente, les diría, con toda tranquilidad o con total tranquilidad, por lo que deberían venir, es porque, Karim, nosotros somos inversiones inmobiliarias por imagen radio. Nuestro proceso o el proceso, cada vez que tú me permites venir a intervenir en tu programa, el proceso está, cuidado, validado respecto de due diligence, de la A a la Z. Por esa razón, Karim, vamos a invitar solamente a 20 personas, no puedo admitir más de 20 personas, que me estén escuchando, que quieran comprar un terreno residencial en Yucatán. Voy a invitarlos a mi webinar, el ABC de los terrenos residenciales en Yucatán, y les voy a compartir en este momento, Karim, el teléfono. Y como me decía un cliente con el que firmé hace un par de días, a mí me ayudó mucho, Alejandra, que me dieras la opción de solo marcar, porque yo venía manejando, y dijiste, si se pueden orillar, oríllense, pero me dijo, la razón por la que estoy aquí firmando mis terrenos contigo, en la Ciudad de México, es porque mencionaste que podía solo marcar, y tú me regresabas la información o la liga de Zoom, y así como lo compartí con mi cliente Arturo, a quien envió un gran saludo, les voy a dar el número de teléfono, y no tienen que tomar tiempo para enviar un WhatsApp solo, marca el número, y te voy a compartir la liga de Zoom en este momento, para que te puedas saludar mañana domingo, 12 del día. El teléfono es 56-2802-1429, el número para que te registres, para quien apenas está sumando a la conversación, a mi webinar especializado para inversionistas, el ABC y los terrenos residenciales en Yucatán, el número de teléfono es el 56-2802-1429, envía una llamada perdida, solo 20 personas en este momento, Karim, solo 20, con un terreno residencial, ¿quieres saber qué implica un terreno residencial? Ven al webinar, porque no hay Karim, con esto quiero finalizar mi intervención, no hay terrenos residenciales en esta ubicación, por 470 y tantos mil pesos, un terreno promedio de 230 y tantos metros cuadrados, Karim, no lo hay, y nos ha tomado por lo menos un semestre encontrar esta oportunidad. ¿Qué loco era yo de querer jubilarte, no? Eres excepcional, profesional, apasionada, y con tanto cariño para nuestra comunidad de inversionistas. Vamos al corte, regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, en este formato del sábado por la tarde, donde les acompañamos de las 2 a las 4, platicando de bienes raíces, y en nuestro programa saben que hacemos espacio a los asesores inmobiliarios, a los desarrolladores, a los representantes del sector, muchas veces institucionales, pero también decidimos desde el inicio de este año, pues dejar un espacio a los que realmente están construyendo México. Esta sección Construyendo México, para mí, da un espacio a todas las personas que están involucradas en la construcción de las viviendas, en la construcción de los centros comerciales, de los hospitales, etc. Así que me acompaña por segunda vez, y tengo que decir que la primera vez, desafortunadamente le quería entrevistar yo, pero por un tema de tráfico, me perdí, no llegué en tiempo al estudio, y al final no pude estar con él en esta sección, me acompaña el ingeniero Oscar Solís Yepes. Él es director general de Aconza, Aconza y Asociados Consultores. Nos va a platicar de la larga trayectoria de Aconza, como proveedor de servicios profesionales de consultoría en la administración de la construcción. Oscar, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Karim. Nuevamente, gracias por la invitación. Te voy a pedir, antes de que hablemos de metodologías, agiles y contratos colaborativos, quiero que regresemos a hablar de esta empresa, que ya tiene 40 años, que es Aconza. Cuéntame un poco de la historia de la empresa y de tu historia. Muchas gracias, Karim. Pues bueno, Aconza tiene más de 40 años. Ya en julio pasado cumplimos 46 años en el mercado, participando en proyectos tanto público como privados, desde infraestructura básica hasta hospitales de alta especialidad. Aconza, llevamos poco más de 3 mil proyectos en nuestro haber, de todos tipos. Últimamente, pues bueno, muy enfocado sobre todo al tema de bienes raíces. Y pues bueno, diversificándonos ahora con una demanda importante por parte de nuestros clientes en el tema de servicios integrados. No nada más lo que es la gerencia de proyecto en sí, que seguramente detallaremos más adelante, sino todo lo que conlleva en su entorno. El tema de herramientas tecnológicas, el tema de consultoría sustentable, que hoy en día es un factor importante dentro de los desarrollos. El tema de la seguridad e higiene, también un factor definitivamente que no puede dejarse a un lado en las obras. Todo esto, pues lo hemos encapsulado en un portafolio de servicios que hoy en día la empresa ofrece de forma integral, repito, a nuestros clientes. Nosotros tenemos cobertura desde Tijuana hasta Cancún. Una lectura completa, exhaustiva del sector inmobiliario. Más adelante te haré algunas preguntas. ¿Cómo creció? ¿Bajo tu impulso creció la empresa, tanto a nivel nacional y durante estos años? Que no tienes más de 40 años, así que... No, no, no. La empresa fue fundada por el ingeniero José Antonio Cortina Suárez. Desafortunadamente, el año pasado ya no está con nosotros. Pero, pues bueno, hace 23 años yo me integré al equipo y pues le dimos un nuevo impulso a la empresa, continuando con el legado que el ingeniero Cortina nos enseñó y nos dejó. Pues que básicamente es el buscar innovar, la atención al cliente, que es algo prioritario dentro de nuestra filosofía. Y pues lo que es el desarrollo del capital humano. Siempre estamos preocupados y ocupados porque nuestro personal esté actualizado en temas normativos, en temas de herramientas, en temas de habilidades blandas. De tal manera que, pues bueno, eso nos ha permitido darle continuidad a la empresa. Y pues bueno, una cartera de clientes donde el 90% son clientes recurrentes. Iba a decir, ¿quiénes son tus clientes típicamente? Pues son fondos de inversión, desarrolladores, inversionistas privados, algo de gobierno. Bueno, hoy en día se vuelve un poco más complicado trabajar en ese sector, pero básicamente es la iniciativa privada a la cual estamos enfocados. Entonces, muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto enorme que queremos, no sé, construir un hospital, construir un centro comercial, y te contratan para la consultoría, la gestión y la construcción del edificio o del bien raíz. Sí, el servicio más amplio que ofrecemos definitivamente es la gerencia de proyectos. Y abarca todo el ciclo de vida de una obra, desde la fase de preconstrucción, donde pues empezamos a trabajar con nuestro cliente desde los análisis de factibilidad, tanto financiera como técnica, en los estudios preliminares, el subir al barco a los diseñadores encargados de la arquitectura, las ingenierías, los diferentes consultores para temas de gestión de trámites, licencias y permisos. Y, pues bueno, llevamos a cabo todo el proceso de licitación y contratación para que sirvan también las empresas que van a ser las ejecutoras de los trabajos. Es más en la parte consultora que en la parte de la ejecución. Exacto. Ahora me queda mucho más claro. Así es. Genial. Oye, antes de que se me escape, si alguien quiere entrar en contacto contigo o con Aconza, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestra página en internet que es www.aconsa.com.mx. Tenemos nuestros teléfonos, 55, 55, 93, 71, 73, y nuestras redes sociales. Estamos en Next, Aconza MX, en LinkedIn como Aconza MX también, y en Facebook como Aconza y Asociados. Entonces, el mundo de la consultoría en general ha cambiado tremendamente con la tecnología, con la aceleración de los procesos, la necesidad de ser más verde, es decir, más responsable a nivel ecológico, pero también más verde en la generación de productividad y de eficiencia. Si hablamos del dólar, nuestro amigo verde. Y, por supuesto, pues, con el COVID, las maneras de trabajar han cambiado. Explícanos un poco cómo justamente ustedes aplican nuevas metodologías para acompañar a sus clientes. Muy bien. Bueno, nosotros, pues, evidentemente hemos evolucionado conforme ha evolucionado el mercado y, pues, las metodologías, como bien lo mencionas, para gestionar proyectos, no solo en México, sino a nivel internacional. De ahí que, bueno, pues, tradicionalmente se habían implementado metodologías predictivas o en cascada, como son conocidas, que consistía en tener que esperar la conclusión de las diferentes fases para poder empezar una siguiente fase en un proyecto. Hoy en día, bueno, se han adoptado metodologías que vienen de la industria de la manufactura automotriz o del área de tecnología de la información, donde la capacidad de poder entregar valor de una manera mucho más rápida al cliente es lo que hoy en día se está demandando, ¿no? No quiere decir que las metodologías anteriores las tiremos a la basura, sino que tienes que buscar la forma de cuál es el traje que mejor se acomoda a tu proyecto, ¿no? Puedes en determinado momento utilizar un híbrido para poder efectuar un método de entrega de la obra en la cual estás participando. Y, pues, bueno, con esto, pues, evidentemente satisfacer las necesidades de los clientes, no tan solo identificando como cliente al cliente externo, sino que todas las empresas que colaboramos dentro del desarrollo de una obra, tenemos un cliente interno también al cual debemos de satisfacer en la entrega oportuna de valor, ¿no? Sí, y ahí tengo una pregunta, porque lo que mencionas es muy interesante, porque mi especialidad es la tecnología, ¿ok? Y estoy en el sector inmobiliario desde hace años, pero fundamentalmente lo que hago yo es construir tecnología. Y, efectivamente, cuando yo empecé, usábamos mucho la tecnología Waterfall y entonces hacíamos gestión de proyectos en cascada, evolucionamos hasta Scrum Agile, donde esencialmente rompimos los equipos en pequeñas celdas que van trabajando. Y el principio fundamental era que para una página web o un software, no todo necesita construirse de manera secuencial, que puedes construir de manera modular y después conectar las partes y, además, agregar mayor comunicación entre las partes para corregir errores o reorientar el proyecto. Si te entiendo bien, es lo que usan ustedes en la parte de construcción, pero ayúdame a entender, concretamente con un proyecto, no sé si puedes tomar un ejemplo, ¿cómo esto sucede? Porque yo siempre pensé que para la construcción no había opción. Tienes que hacer la cimentación y después, no sé, la estructura y después, y entonces no veía cómo podías evitar ser secuencial. Bueno, aquí, evidentemente, el principio de todo esto es el cambio de mentalidad, el cambio de cultura. Si no entendemos que todos debemos de trabajar por un objetivo en común, que es el que el proyecto tenga la rentabilidad que le dio origen al caso de negocio, no tiene ningún sentido. Y casi nunca es el caso en construcción. Entonces, hay un problema serio y real a resolver. Es la primera barrera que tienes que resolver. Esto implica, evidentemente, la participación en una forma colaborativa de diseñadores, del propietario, de la gerencia de proyectos, de los contratistas, de los subcontratistas, para que en conjunto vayan resolviendo los diferentes obstáculos que se van presentando para poder determinar un frente, un nivel, un área, un cuerpo de un proyecto en particular. Esto, pues bueno, se logra a través de reuniones. Ahorita, bueno, con el tema de la pandemia se dificultó un poco, pero pues se establecieron plataformas para trabajar a distancia. Pero lo que es en realidad el espíritu de esto es trabajar en conjunto de una forma colaborativa. Y de ahí se establecen metas a corto, mediano y largo plazo. Estas metas se van revisando y aquí no se busca culpables el por qué no se cumplió con determinada meta o no, sino que ante la adversidad, ante una barrera a la cual haya impedido que se haya cumplido un objetivo, todos tienen el compromiso de ayudarse para que esa barrera se pase y puedan cumplir con las metas que se han establecido. Y de aquí, pues lo que puedes ir entregando con un proyecto, como tú bien lo dices, puede ser un, la forma de entregarlo es de forma modular y con entregas de valor incrementales donde se entrega primero la cimentación, después puede ser la planta baja o puede ser un cuerpo, puede ser un nivel o puede ser un elemento de un área exterior. De tal manera que el cliente incluso en determinado momento ya pueda empezar a hacer uso de esa área o de ese elemento que le entregaste independientemente de que la construcción continúe. Conforme se va haciendo esto, vas teniendo una retroalimentación de parte del cliente para, uno, saber si realmente cumplió sus necesidades y lo que él esperaba como expectativa recibir y, dos, dentro de tu equipo, hacer una retrospectiva de qué salió bien y qué salió mal para que en el siguiente evento puedas mejorar las cosas. Y esto es un proceso de mejora continua que lleva implícito este tipo de métodos. Es fantástico y no me imaginaba que se podía usar en el sector de la construcción. Yo creo mucho en esto. Tenemos car masters en nuestra organización y trabajamos de esta manera. Es fantástico. Antes de que nos separemos, tienes una visión global del sector inmobiliario. Platícame un poquito cómo tú ves la evolución de este sector en este entorno y a post-pospandemia en un contexto donde la economía mundial está empezando a toser un poquito. Nuestro vecino mexicano tiene sus dificultades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes el sector aquí en México? Bueno, definitivamente hoy en día tenemos el boom del New Shorting. Todos estamos esperanzados a que esto va a ayudarnos a crecer. Desafortunadamente, por las condiciones que hoy en día vive el país, no creo que vaya a aprovecharse el potencial tan grande que esto tiene, ya que, pues bueno, evidentemente si bien tenemos la preferencia de la ubicación, pues carecemos de una infraestructura que pudiera traer mucho mayor inversión, de temas de seguridad, de temas de certeza jurídica, que pues esto evidentemente ayudaría muchísimo a impulsar el crecimiento y aprovechar esta ola tan grande que se viene, ¿no? Todo esto enfocado pues a la parte industrial. Sabemos que hoy en día todas las empresas están tratando de relocalizar sus proveedores y cadenas de suministro y todo lo que conlleva en torno a esto, ¿no? Estas empresas van a requerir vivienda, van a requerir centros comerciales, van a requerir hospitales, van a requerir escuelas, van a requerir una serie de servicios alternos que evidentemente pues va a ayudar a este crecimiento, ¿no? Excelente. Con esto yo creo que ya estamos, Oscar, te voy a proponer algo. ¿Por qué no vienes regularmente aquí al programa en esta sección de Construyendo México a platicar justamente de las metodologías? Porque estoy seguro que hay un montón de gente que nos escucha que quizás pueden ser aspirantes a trabajar en el sector de la construcción pero que no se den cuenta de la variedad de trabajos que hay. A veces hablamos un poco de manera ruda de los que están construyendo pero hay todo un trabajo en realidad que se hace en la preparación y me imagino que el Project Manager encargado de la consultoría o de la asesoría de estos proyectos debe de pasársele bien porque el trabajo seguramente es bien complejo. Así que te vamos a volver a invitar. Estamos equipo con Oscar Solisiepes, el director general de Aconsa. aconsa.mx nos decías? aconsa.com.mx aconsa.com.mx y en las redes sociales? Estamos en ex como aconsa.mx en LinkedIn como aconsa.mx y en Facebook como aconsa y asociados. Qué bueno, muchísimas gracias por tu participación. Nosotros equipo vamos al corte, regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias estamos en esta sección de Bajo la Lupa con Ruby Calderón Martínez la directora en el área inmobiliaria hipotecaria de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Contigo vamos a hablar Ruby del séptimo simposio inmobiliario de la Canaco en la Ciudad de México y a todos los que nos escuchan que están organizando eventos por favor pónganse en contacto conmigo arroba Karim Néximo en Instagram o arroba Inversiones Inmobiliarias TV y con mucho gusto les damos un espacio para que compartan justamente esos grandes eventos. Ruby, es un gusto tenerte aquí en el estudio bienvenido a Inversiones Inmobiliarias háblame entonces sobre este simposio inmobiliario de la Canaco. Oh, me encanta estar bajo la lupa. Soy muy feliz estimado Karim te agradezco la invitación realmente me siento muy muy contenta además de poder estar aquí con ustedes compartiendo algo que yo hago todos los días pues estar difundiéndolo invitando a todas todas aquellas personas que nos escuchan y que quieren ser profesionales inmobiliarios o ya son profesionales inmobiliarios de eso se trata. Bien, entonces cuéntame dónde se encuentra quién lo organiza la Canaco por supuesto pero para quién es el evento hablaste de novatos o personas que quieren lanzar su negocio asesorios inmobiliarios ¿cuándo será? Dame todos los detalles. No pues mira te explico es para todo el sector o sea es sumamente amplio de hecho el sector inmobiliario es muy amplio muy muy amplio ¿qué hemos tratado de hacer y en qué hemos estado trabajando estos últimos años? Hemos estado trabajando en profesionalizar al gremio sin embargo ese gremio no es pequeño es para empresarios para constructores para aquellos que se dedican también a la administración y para aquellos pequeños asesores que son independientes es para todo el sector de hecho te comparto que la primer ponencia será acerca de tendencias inmobiliarias nacionales e internacionales acerca de esto que han hablado mucho el NIR Shoring y nuestra ponente es una súper ponente catedrática y bueno wow en verdad que todos los ponentes serán grandes los que estarán aquí presentando cada uno de los temas ¿qué día es? es el 26 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿tiene costo el evento? el evento hasta este mes pasado tenía un costo de 500 pesos este mes ya tiene un costo de mil pesos y si nos inscribimos el mero día posiblemente también se incrementará un poquito vamos a intentar hacer algo ¿qué precio qué oferta podrías respetar a la gente que te va a marcar únicamente del programa de inversiones inmobiliarias y nos vas a dar tu teléfono o la página web en la cual se tiene que registrar idealmente un teléfono así puedes medir quiénes te están marcando y cómo les podíamos permitir a ellos tener un precio estimado Karin aquí el presidente de la cámara de comercio que me está escuchando me va a jalar las orejas pero estará contento porque vas a llenar el auditorio le mando un saludo a mi querido presidente José de Jesús Cárdenas y claro yo considero que si se inscriben y nos marcan que nos estuvieron escuchando aquí respetaremos el precio inicial del primer mes vamos a decir solo para los primeros 10 así nos aseguramos de que no nos jale las orejas nuestro amigo presidente pero a qué número de teléfono lo podemos conseguir cómo te podemos marcar claro que sí es el 55 19 96 92 32 entonces 55 19 96 92 32 equipo si están interesados en poder participar al séptimo simposio inmobiliario de la Canaco el 26 el jueves 26 de octubre de las 9 a las 6 de la tarde en la Ciudad de México marquen al 55 19 96 92 32 Rubi y su equipo les van a respetar el precio que tenían el mes pasado 500 pesos únicamente en lugar de los mil pesos lo menciono porque no hay mejor para un asesor inmobiliario que de tomar estos momentos para capacitarse para poder crecer si tú no creces tu negocio no crece si estás novato si eres novato estás pensando en cómo puedes justamente mejorar hacer networking con las personas adecuadas es el tipo de de foro de congreso donde tienes que estar y más en la cámara de comercio porque los participantes de la cámara de comercio son todos empresarios ¿verdad? es correcto la cámara de comercio se fundó hace 150 años este año que viene festejaremos nuestros 150 años y es en donde se agremian a todos los empresarios de la ciudad de México claro está que los invitamos a pertenecer a participar a este gran gremio a este gran grupo que vuelvo a reiterar y me encanta porque hoy por hoy si no lo sabías mi querido Karim existe una universidad que está brindando la licenciatura en bienes inmuebles pues estarán dando una ponencia el título es maravilloso profesional inmobiliario una realidad para México e Iberoamérica de hecho si me están escuchando los cuatro que acaban de recibirse de esta licenciatura una de ellas fue una chica de Canadá en línea tomaron su licenciatura y es una realidad el que el profesional no agarre sus cosas y diga voy a estudiar es porque no quiere hoy es una realidad hoy se está impulsando a que no digamos soy broker o soy asesor no soy profesional inmobiliario totalmente de acuerdo contigo ahora platícame por favor un poquito más de las otras ponencias que va a haber así la gente está enterada y puede ponerse en contacto contigo recuerdo al 5519 96 92 32 muy bien aparte de esta gran tendencia que te comentaba que hoy en nuestra gran ciudad de México es tendencia que eso fue el primer tema tenemos un súper tema que en apoyo de nuestro amigo Mario se va a llevar a cabo Mario Vázquez así es es un compañero del programa es mi gran cuate Mario que bueno en apoyo de él se llevará a cabo el primer conversatorio internacional Smart PropTech bien excelente y estarán llegando ocho empresas a nivel internacional invitadas por nuestro gran amigo y él será el que llevará esa mesa el moderador bien pues es correcto tecnología y de el sector inmobiliario Mario es un experto y otra cosa importante además de todo esto la tecnología nos ha avanzado tú lo sabes no podemos ser profesionales inmobiliarios sin tecnología entonces estaremos mostrando una casa inteligente la cual se pondrá se mostrará dentro de nuestro simposio se montará la casa y todos estaremos interactuando entrando con nuestra huella viendo desde la cámara la cortina se cierra con mi teléfono desde la entrada yo ya sé que quiero calentar algo en el horno xx o y tenemos realmente muchas cosas nuevas que no nos lo podemos perder los que tenemos la camiseta puesta que tú eres uno de ellos no 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 sin duda y ahí intentaré estar con ustedes será un placer aquí te voy a dar la premisa va y te voy a decir cuál es tu sorpresa porque entraste en el estudio diciéndome que había una sorpresa la quiero conocer ahora estimado Karin como tú no estás fuera de de los ojos y estás en la lupa gracias hay muchos otros invitados especiales pero tú eres un invitado especial y se les dará un reconocimiento al finalizar se les dará un reconocimiento a todas estas personalidades importantes para el sector inmobiliario y la cámara de comercio sabe que existes y la cámara de comercio sabe que existen otras grandes personalidades y estaremos orgullosos de poder brindarles un reconocimiento pues el reconocimiento está más que aceptado por supuesto gracias Rubi por extendernos esto y un agradecimiento a todo el equipo que hace que este programa y todo el trabajo que hacemos en Éximo pues sea visible y aporte al sector platícame otra vez si alguien quiere justamente saber cómo participar a este séptimo simposio inmobiliario de la Canaco en la Ciudad de México cómo lo hacemos bueno tenemos que buscar en Face la liga ahí tenemos toda la información cámara de comercio simposio inmobiliario y aparece de inmediato por medio de la liga te puedes registrar y bueno ya dimos aquí una súper oferta de el mes pasado así es que ya ahora ahora quiero hablar de ti de hecho porque tú y yo no nos conocíamos y me da la oportunidad justamente de conocerte como directora de la área inmobiliaria y hipotecaria platícame un poco de los grandes proyectos que llevas a cabo y de los grandes logros y quizás retos que quedan para el resto del año bueno pues yo llevo dedicándome 17 años a esto inicié tramitando créditos Infonavit y continúo siendo especialista con créditos Infonavit cada año hago mi examen para ser asesor certificado y bueno tengo una inmobiliaria en la Ciudad de México la cual se llama RC tu guía de confianza y después de todos estos años de trayectoria y de trabajo la Cámara de Comercio me ha brindado la oportunidad de ser la directora del área inmobiliaria hipotecaria en la Cámara de Comercio te quiero felicitar porque la gente no se da cuenta que el sector inmobiliario es un sector que se está profesionalizando a pasos agigantados así es y es por eso que estoy aquí invitándolos no solamente yo me profesionalizo estoy invitando a que todos aquellos que iniciaron están iniciando sean profesionales en verdad cada mes la Cámara de Comercio brindamos un tema de diferentes temas para que todos aquellos sepan cómo atender a sus clientes a las empresas a todos aquellos que deseen ampliar construir remodelar comprar vender y por supuesto atender un gusto un gusto tenerte aquí Rubi Rubi Calderón Martínez la directora en el área inmobiliaria e hipotecaria de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México nos presentó el séptimo simposio inmobiliario de Acanaco el 26 de octubre de 9 a las 6 en Expo Reforma en la Colonia Juárez les invitamos a ponerse en contacto con ella al 5519969232 Rubi gracias por estar con nosotros nos vemos pronto no falten por favor y bueno será un honor tenerte y darte la mano cuenta con ello yo ahí estaré con mucho gusto equipo vamos al corte regresamos continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias con Alejandra Sandoval nuestra directora de inversiones aquí en Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio y antes del corte contigo Alejandra platicamos de la posibilidad de invertir en Yucatán por todas las ventajas macroeconómicas que existen allá mejor infraestructura inversión de empresas enormes como Aineken por ejemplo o como Amazon que invitamos aquí en el pasado y ahora quisiera que nos platiques de tu siguiente oportunidad de inversión todavía en Yucatán de acuerdo Karim pues bueno para todas las personas que nos escribieron en redes sociales voy a reiterar desde ahora el webinar es sin costo para los que ya se registraron maravilloso porque ahora tengo un segundo producto y voy a abrir 15 nuevos lugares para todas las personas vamos a hablar de un espacio para quienes no estuvieron en la conversación antes del corte hablábamos de terrenos de inversión en Yucatán si a ti te interesa sabes que Yucatán es un extraordinario referente si sabes a lo mejor tienes familia allá quizá no tienes familia pero bueno sabes que es Yucatán el estado más seguro de la República Mexicana y que también por cierto está rankeado como un lugar muy seguro a nivel mundial pues bueno vamos a entender que ahora vamos a entrar al giro habitacional para que puedas comprender con claridad y que tengas el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán vas a tener que registrarte a un webinar que vamos a impartir mañana solo quiero decirte comunidad de inversionistas solo quiero compartirles las palabras clave dentro de esta sección que se llama joyas de inversión vamos a hablar de terrenos de giro habitacional estamos hablando de terrenos a 15 minutos de una playa extraordinaria verde esmeralda nada más quiero que tengan una idea de esto por favor para quienes han invertido en playa del Carmen Cancún y otros destinos hablamos de Yucatán y estas playas quiero decir también Karim que son muchas las playas que existen pues bueno a 15 minutos del terreno de giro habitacional en Yucatán tenemos una oportunidad maravillosa de inversión de 340 metros cuadrados por 204 mil pesos quiero que todos los que me están escuchando sepan que por haber estado conectados ahora vamos a quedar con un terreno precio final 194 mil pesos el 20% de enganche equivale anótenlo por favor porque ahorita les voy a decir cuáles son los pasos para poder avanzar y poder conectarse conmigo el 20% de enganche quedará en 38 mil 800 pesos un 50% diferido en 30 meses sin intereses equivale a mensualidades de 3 mil 233.33 y finalmente vas a dar un último pago que equivale al 30% del financiamiento por 58 mil 200 pesos esto lo vas a pagar al momento de la entrega si esto se liquida y se escrituran los terrenos no vendemos por cierto comunidad de inversionistas terrenos ejidales son todos terrenos propiedad privada se pueden escriturar si por ejemplo compras de contado vas a escriturar en un promedio de 3 a 4 meses si compras en esta preventa que es para entrega en 36 meses vas a escriturar en el momento de la entrega y para quienes a veces nos dicen oye si compro de contado puedo empezar a construir antes no se puede compres de contado o en el esquema más holgado vas a tener que esperar a que transcurran los meses de la preventa para poder recibir tu terreno y arrancar con la construcción de tu casa entonces vamos a entender ahora que para poder entrar y participar en estos descuentos repito terrenos a 15 minutos de una playa verde esmeralda que es espectacular con un precio de 204 mil pesos que al final con tu descuento quedará en 194 mil pesos para poder comprar estos 340 metros cuadrados de tierra solo tienes que registrarte a mi webinar es un webinar grupal con un cupo máximo a 15 asistentes el teléfono para que te registre es el 56 2802 1429 el número para que te inscribas a este webinar el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán es el 56 2802 1429 se terminan los terrenos de inversión en Yucatán entonces atención comunidad de inversionistas para todos los que han comprado departamentos en preventa sé que la mayoría de ustedes porque tengo una comunidad que hoy Karim se acerca a 1700 personas sé que todos ustedes en lugar de comprar casas en preventa compran departamentos en preventa ahora atención a todos ustedes si ya invirtieron en departamentos en preventa en rangos desde 2.5 millones de pesos hasta 7.5 millones de pesos ¿por qué no comprar ahora Karim varios terrenos y construir algunas casas para uso personal casa de retiro casa de descanso para la familia y lo demás Karim ¿por qué no construir para obtener esta renta? dicen muchos por ahí para vivir del pago de las rentas Karim que se ha convertido en un eslogan súper utilizado por muchas marcas que hoy están colocando departamentos y que lo que están planeando estos inversionistas es justamente recibir el pago de rentas y obtener cada vez Karim más llaves que les permitan generar un ingreso adicional el teléfono para que te registre es el 56 2802 1429 el número para que te inscribas a este webinar el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán es el 56 2802 1429 se terminan los terrenos de inversión en Yucatán me gusta porque cuando hablas de visión les estás ayudando a desarrollar justamente esta visión equipo nosotros fuimos a Yucatán hicimos levantamiento de fotografías de videos si los necesitan equipo para ver realmente dónde van a estar ubicados esos terrenos aprovechen contacten Alejandra al teléfono que les va a compartir acércense al webinar que vamos a hacer mañana y se van a dar cuenta que estamos nosotros enfrente a metros del agua disfrutando estas playas paraíciacas y esto es la gran gran oportunidad que existe en dos o tres años ya no van a poder aprovechar la posibilidad de comprar un pedazo de tierra en esta ubicación será imposible todavía es la oportunidad así que un poco de visión y a ponerte en contacto con nosotros es correcto Karim es momento de que se registre en solo quince lugares voy a dar el número de teléfono por favor envíen un mensaje de whatsapp o una llamada perdida les voy a compartir la liga de zoom desde el teléfono que tengo aquí en cabina y es momento de registrarte a ver yo podría hacer un resumen completo Karim podríamos hacer un recap ahora de por qué razón si invertir en Yucatán cuáles son los criterios que convierten a este destino extraordinario en una verdadera joya de inversión pero antes a ver rápidamente ya te dije los precios doscientos cuatro mil pesos con en su etapa dos por supuesto el giro habitacional quedará con su descuento de diez mil pesos por habernos escuchado aquí en inversiones inmobiliarias por imagen radio en ciento noventa y cuatro mil pesos veinte por ciento de enganches son treinta y ocho mil ochocientos cincuenta por ciento diferido en treinta meses sin intereses o sea vas a pagar mensualidades de tres mil doscientos treinta y tres punto treinta y tres todo lo que anuncio en mi sección es completamente asequible y vas a hacer un último pago de cincuenta y ocho mil doscientos pesos una buena noticia comunidad inversionista pues ya es momento de darles el teléfono y la segunda buena noticia para mi área es que estamos terminando de vender estos terrenos y pues bueno Karim mucha gente nos decía Alejandra te veo en diciembre a todas las personas que planeaban comprar en diciembre quiero avisarles desde ahora que estos terrenos por supuesto por la etapa que hemos comercializado actualmente por la etapa en la que estamos no van a llegar a diciembre lo aviso desde ahora y bueno aunque mucha gente recibe y recibirá este pues bonos aguinaldo este y todo lo que hay este que se recibe en diciembre pues bueno no va a haber forma entonces el teléfono para que te registre es el 56-2802-1429 el número para que te inscribas a este webinar el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán es el 56-2802-1429 se terminan los terrenos de inversión en Yucatán y Karim un último punto porque ya nos hace aquí casi señas la producción muchas personas dicen o preguntan en redes Karim Alejandra consideras o piensas que más adelante en unos años dos, tres años pueda encontrar estos precios en los terrenos ¿por qué razón dentro del sector inmobiliario o qué explica Karim que un precio de un terreno de inversión en Yucatán no se puede mantener en el mercado años porque mucha gente dice en un año compro porque ahora estoy construyendo una casa en otro lugar ¿por qué no mejor dejar pasar la preventa y pagar mensualidades cortas Karim? Creo que hemos explicado en este programa varias veces porque la ubicación era muy importante y porque la situación jurídica era muy importante hay en México en general mucho espacio y hay mucha tierra disponible hay mucha tierra ejidal que no se puede comprar hay mucha tierra que no está bien ubicada es decir está muy lejana de la mancha urbana o muy lejana de puntos de atracción y en Yucatán particularmente hay de estos entonces los que piensan que la tierra es infinita se equivocan totalmente también el mercado es un mercado de oferta y demanda hoy hay una oferta importante y una demanda importante en el momento en el cual ya no hay oferta lo que va a pasar es que los precios de las viviendas van a explotar yo lo que quiero que a quien me escucha cada semana quiero que no seas parte del grupo que dirá wow es que escuché de esta oportunidad pero no tuve la visión de accionar ok cuántas veces esto ha pasado enfrente de ti Yucatán es una gran gran oportunidad porque el estado es un estado bien manejado es un estado con una visión de crecimiento a largo plazo entonces tienes toda la seguridad de poder invertir tu patrimonio allá es correcto Karim vamos a avanzar rápido con el teléfono porque nos está escribiendo por aquí una persona en redes nada más el teléfono rápidamente lo repito para toda la comunidad cincuenta y seis veintiocho cero dos catorce veintinueve Karim mencioné terrenos desde doscientos cuatro mil pesos pero tengo de ciento quince mil quinientos de verdad quien se pierda la oportunidad y quiera esperar a diciembre Karim va a encontrar los terrenos o encarecidos o simplemente no vamos a tener terrenos para esa fecha muchas gracias no a ti gracias por supuesto gracias Alejandra por estar con nosotros siempre por compartir con tanta energía estas oportunidades de inversión que estás encontrando joyas de inversión solo se presentan joyas porque hacemos un trabajo de validación legal un trabajo de investigación un trabajo de negociación y por supuesto confiamos en todos ustedes de nuestra comunidad de inversionistas de poder aprovechar estas gran gran iniciativas estas grandes oportunidades de inversión que les presentamos vamos al corte y aquí regresamos en inversiones inmobiliarias es tiempo de terminar nuestro programa de inversiones inmobiliarias pero no podíamos despedirnos sin pasar por nuestra sección de avisos inmobiliarios es la sección donde cada uno de ustedes los asesores inmobiliarios que hacen parte de nuestra comunidad de Radio Escucha pues pueden venir a compartir justamente un producto de oportunidad de hecho hoy vamos a hablar con tres asesoras Cintia Rebrija de Vallarta Selena Robles de Vallarta y Mari Pili Salazar de Playa del Carmen de tres oportunidades de inversión así que nos lanzamos de una vez si están interesados en ser parte de esta sección en el futuro contáctenme arroba Karim Néximo en Instagram y nosotros nos aseguraremos de darles un espacio un gusto poder dar la bienvenida aquí a una gran amiga una gran asesora de Vallarta Cintia Rebrija Cintia Cintia Hola Karim muy buenas tardes pues muchas gracias por esta invitación en esta ocasión vengo a compartir una propiedad excelente para inversión el nombre es Condominio Rosita este está ubicado exactamente en el corazón del centro de Puerto Vallarta en la colonia 5 de diciembre el Condominio Rosita tiene una identidad propia en nuestro bello Puerto Vallarta este edificio tendrá 7 niveles donde estarán 35 departamentos a tan solo unas cuadras del malecón es preventa además contará con estacionamiento techado un elevador panorámico con vista a la bahía y a las montañas los precios de esta preventa por el momento son desde 3 millones 850 mil hasta 4 millones 999 mil por el momento todos los departamentos cuentan con dos recámaras y dos baños completos desde 75.40 metros cuadrados la distribución de este tipo de departamento cuenta con sala comedor cocina y terraza todos los departamentos incluyen closets en cada una de las habitaciones aires acondicionados inverter piso de cerámica conexiones de teléfono a internet herrería en las terrazas y calentador para agua dentro de los detalles de la cocina se entrega con barra de alimentos cubierta de granito estufa campana y microondas este condominio tiene una excelente ubicación ya que a su alrededor vamos a encontrar el malecón la catedral restaurantes bares lugares de esparcimiento playas farmacias centros comerciales además de que el puerto está muy cerca el aeropuerto está a tan solo unos minutos al igual que la terminal marítima me puedes contactar si gustas al 32 22 94 45 11 dentro de otras amenidades está el rooftop con vista a la bahía y a las montañas donde podrás disfrutar de los magníficos atardeceres de Puerto Vallarta cuenta con un sky bar gimnasio área también de asadores donde podrás convivir con tus amigos y familia y pasar grandes momentos en la planta baja vamos a encontrar el lobby estacionamiento área de jardín área mascotas y acceso controlado este tipo de inmueble es ideal para invertir y tener tu propio negocio de rentas vacacionales te comento si estás interesado me puedes contactar al 32 22 94 45 11 recuérdame una vez más tu teléfono claro que sí Karim mi teléfono es 32 22 94 45 11 y hoy no viniste sola de hecho viniste con una compañera de tu equipo Selena Robles primera vez conmigo aquí en el estudio Selena así que te doy la bienvenida un gustazo tengo el gusto de compartirles hoy Casa Los Amores una excelente opción de inversión esta magnífica casa se encuentra ubicada en la zona centro de Bucerías Nayarit esta propiedad es de 300 metros cuadrados con espacios bastante generosos y muy bien distribuidos cuenta con 3 recámaras 2 baños completos un medio baño cocina bastante amplia sala de estar closet cuarto de servicio aires acondicionados distribuidos en toda la casa sin olvidar destacar que cuenta con acabados de mármol en baños cocina sala y comedor una increíble terraza con vista a la montaña y parcial a la bahía cuenta también con dos cajones de estacionamiento una extensa gama de amenidades como una casa club área para eventos gimnasio alberca chapoteadero duchas exteriores área de lectura jardín área de barbecue y estacionamiento para visitas siempre encontrarás algo que hacer sin salir de casa casa los amores ofrece una excelente ubicación a tres cuadras de la playa zonas populares de interés para los residentes esto se encuentra en área totalmente privada y cuenta con seguridad las 24 horas en cuanto a ubicación a pocos minutos encontrarás centros comerciales bancos restaurantes parques y demás tenemos excelentes vías de acceso como avenidas principales y transporte público esto les permitirá desplazarse de manera rápida y seguros por esta zona el uso de suelo es residencial eso nos garantiza la tranquilidad que necesitas para disfrutar tu nuevo hogar si quieres invertir obteniendo un rendimiento bastante popular con ganancias sin riesgo esta es una excelente oportunidad para rentas vacacionales lo mejor de todo es que se entrega totalmente amueblada sin destacar los acabados de lujo que le dan un toque de distinción a esta magnífica casa el precio es de trescientos treinta y cinco mil dólares puedes contactarme al treinta y dos veintiuno treinta y ocho sesenta y tres cero uno no puedes dejar pasar esta gran oportunidad puedes contactarme al treinta y dos veintiuno treinta y ocho sesenta y tres cero uno Selena Robles asesor inmobiliario Néximo Bahía de Banderas que profesional Selena pero oye que está pasando aquí en el estudio no que escuchan esto equipo aquí tenemos profesionales no solo del sector inmobiliario pero también profesionales aquí de la radio de los medios ya está en la cabina están todos locos ahora bueno terminamos y ahora con mucho punch con Maripili Salazar de Playa del Carmen como estás Maripili vas a tener que mantener la energía que nos trajo Selena Robles de Vallarta así es un gran reto Karim es un honor estar en tu programa de radio muchas gracias por la invitación y bueno soy Maripili Salazar asesora de Néximo en Playa del Carmen Quintana Roo sueñas con despertar cada mañana en el corazón de la Riviera Maya esa es tu oportunidad en el enclave más prestigioso de Playa del Carmen te presentamos una residencia que es el epítome de la elegancia y el confort con una superficie de terreno de 129 metros cuadrados y una majestuosa construcción de 166 metros cuadrados imagínate viviendo donde el lujo se fusiona con la esencia caribeña donde cada rayo de sol y brisa del mar te recuerda que estás en el paraíso y aquí viene la mejor parte estamos ofreciendo un precio especial que no querrás dejar pasar de 4 millones 508 mil 700 pesos ahora un precio especial con descuento de tan solo 3 millones 730 mil pesos diseñada pensando en ti espacio y privacidad con 3 amplias recámaras encontrarás el espacio ideal para descansar y relajarte diseño práctico equipada con 2 baños y medio una acogedora sala de estar y un espacio de comedor perfectamente integrado cocina gourmet imagina cocinar tus platos favoritos en esa cocina moderna con acabados de primera sala de televisión un espacio dedicado para tus maratones de series favoritas o noches de cine en familia además contarás con dos cajones de estacionamiento exclusivos para asegurar siempre un espacio para tus vehículos terraza exclusiva un oasis personal para disfrutar de las estrellas o simplemente del aire fresco del caribe para más detalles llámame soy Maripili Salazar mi número es el 9841 35 76 56 te lo repito 9841 35 76 56 espero tu llamada gran gran oportunidad de descuento aquí Maripili me encanta 3.7 millones de pesos en lugar de 4.5 millones de pesos es un descuento de casi 800 mil pesos y no solamente eso además tenemos otra oferta exclusiva de recibir los closets y tres minis splits que serán instalables en las áreas que elijas y cuenta también con amenidades un club de casa de lujo gimnasio área de juego para los pequeños inclusive espacio para las mascotas bien entonces si nos habías reservado una gran sorpresa cumpliste con la promesa Maripili al 9841 35 76 56 para aprovechar justamente esta gran oferta de una vivienda en Playa del Carmen Quintana Roo con un descuento excepcional de 800 mil pesos repito el teléfono 9841 35 76 56 muchísimas gracias Maripili por estar con nosotros gracias a Selena gracias a por supuesto Cintia que nos visitaron aquí en el estudio de la Ciudad de México grandes asesoras de la Ciudad de Vallarta para nosotros equipo pues ya es tiempo de separarnos ya cumplimos con nuestras dos horas de programa de inversiones inmobiliarias créenme que me quedaría toda la noche toda la tarde y probablemente parte de la noche con ustedes también pero nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí mismo en Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio soy Karin Gudiabí y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde si te ha gustado este episodio te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita